A raíz de la instancia que realizó el doctor Pérez Alba con nosotros durante su formación como hemodinamista surgió la amistad y la colaboración entre él, nosotros y otros profesionales del área cardiovascular. Mi formación la hice en Barcelona, en el Hospital Clínic de Barcelona y bueno, gracias a eso desde hace ya muchos años tenemos una vinculación bastante fluida con la cardiología del Hospital Clínic de Barcelona, tanto a nivel académico como a nivel de amistad y ahora hemos dado este salto para fomentar una vinculación asistencial a través de Barna Clínic, de Grupo Hospitalario Clínic. Esta colaboración entre el doctor Pérez Alba y el Instituto Cardiovascular de Puebla y nosotros la vemos como algo ilusionante, creemos que va a aportar muchísimas cosas positivas, sobre todo para los pacientes, pero también para ambas instituciones y estos lazos que establecemos y estrechamos pues permitirá seguramente llevar adelante proyectos en otras áreas, no solo asistenciales sino también de docencia y de investigación. Nuestro Instituto Cardiovascular en Puebla recibe pacientes de todo el país, de todo México y algunos lugares de Centroamérica y ofrecemos tecnología cardiovascular de punta, de vanguardia y ahora, bueno, gracias a esta vinculación o este convenio de colaboración que hemos firmado, tenemos la forma de poder accesar a técnicas de intervención específicamente cardiovascular, modernas que no hay en nuestros territorios latinoamericanos. Desde el punto de vista asistencial, estamos seguros de que podemos ofrecer a los pacientes del Instituto Cardiovascular de Puebla el acceso a una serie de procedimientos y tecnología que desafortunadamente no están disponibles todavía en México y es una manera de que estos beneficios puedan llegar a ellos. Seguramente vamos a poder llevar a cabo una buena casuística llevando también o levantando, elevando el nivel de atención para nuestros pacientes. Tecnología de punta, cirugía robótica, reparación de válvula tricúspide, reparación percutánea de válvula mitral, corazón artificial, portátil, muchas técnicas que vamos a comenzar a trabajar y que seguramente redundarán en éxito para la atención a nuestros enfermos. Los pacientes del Instituto Cardiovascular de Puebla podemos ofrecerles toda nuestra experiencia y toda la tecnología disponible, puntera, para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, entre ellas el acceso a programas de cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica para tratar la cardiopatía isquémica y también las enfermedades valvulares y toda la línea de tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada con el plante de corazones artificiales, asistencias ventriculares de larga duración. Y no solamente del área cardiovascular sino que podemos ofrecer una visión integral y un tratamiento integral del paciente que abarca todas las especialidades médicas. Estamos muy ilusionados con el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!